3, 2, 1, estamos en otra transmisión de Peluso TV y si me dicen, oye Peluso es que ya cotice esta pieza al relevador, el relevador general del 4K, del Icon y del Fiesta, algunos lo traen en cuestión, el K si lo traen todos, pero, pero, pero lo que es el Fiesta y el Icon de repente, o la courier de repente, si lo traen de repente, no, pero si te encontraste con este, con este grandote, normalmente es bien fácil de repararlo, no compres, no lo compres, no lo compres, no lo compres, o si no, este si Peluso TV no te lo vende, porque yo apenas lo estoy viendo, me estoy metiendo en el mundo del 4K, vamos a subir videos del 4K, para repararlo amigos, siempre se le sale un, se le desolda aquí, o se le, o se rompe la patita, la patita, el cablecito que lleva este delgadito, y yo lo que hago es con cuidado, con un desarmador así plano, le saco la vuelta, con un encendedor lo caliento, lo caliento, el cablecito, pero muy poco que no, no le vayas a poner el encendedor, no más es para agotarle, y ya después con un punto de soldadura de estaño, ahí está el cautín, ahí está el cautín, la pasta y la soldadura, ya le pongo un punto, y ya quedó, vuelve a jalar, es todo, es todo para que tú, y normalmente se friega el de baja, que es el que más trabaja, el relevador de baja, que es este pequeño, el grande, pues es el de alta, este casi no se friega, porque está más grande, pero para mi gusto, este pobre relevador, le pusieron mucha, mucha chamba, para el tamaño que es el pobrecito, y la otra es que consigas un relevador, lo quites con cuidado, y lo pongas otra vez, pero eso está más complicado, ahorita, ahorita medí la resistencia, ya lo probé, y quedó bien, ya está funcionando el ventilador de baja, y puse, este es un, este es un tema más de Peluso TV, si dan cuenta, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 patas, que les levanto para que vean, para que vean, cómo están las 8 patas, y pues está bien sencillo, este relevador, si dan cuenta, pues para que no lo desarmen, y si lo van a desarmar para repararlo, pues ya saben que trae adentro este relevador, y así de fácil que no es un relevador, son dos, son dos, pero bueno Pelusos, yo los dejo, y un saludo a la tía Justa y al tío Herubiel, y recuerden que la computadora, de la computadora de esta unidad, manda dos salidas de, de, de tierra, de tierra, son tierra, controlada, para que puedan trabajar uno de el ventilador de baja, y uno de alta, eso es Toño y Lupe, en Peluso TV, nos vemos, como dice mi amigo el gato, miau.